Tengo algo más que la chica Tengo algo más que ella canta Yo no canto y yo te amo Si de ella baila Yo no bailo y yo te cuido 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 Tengo algo más que ella canta Yo no bailo y yo te cuido 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 Yo no bailo y yo te cuido